y que una gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluky gente y ahora estamos aquí porque mira rápidamente les voy a mostrar los fichajes misteriosos de la próxima semana que vamos a tener por un lado señores vamos a tener a un mediocampista a un mc y vamos a tener a un portero vamos a ver si pueden adivinar creo que el portero lo pueden adivinar perfecto es color nada vamos a ver porque perfecto miren por acá vamos a ver que tenemos al mediocampista a michael a michael merino y pues el portero va a ser con anna señores estos son los próximos fichajes misteriosos de la próxima semana y ahorita les voy a mostrar cuáles son sus estadísticas bases por este lado por acá vamos a fifa renders por favor y aquí vamos a ver que tiene pues el problema es que son interferibles son 90 mucha gente ya pasó el grl 95 posiblemente estos solamente se sirvan para intercambio pero pues aquí se lo estoy mostrando michael el próximo fichaje misterioso aquí vemos que ritmo tiro pase regate defensa físico pues todo casi 83 el ritmo 74 muy malo y por acá vamos a tener a un anna 85 de estirada colocación 87 manejo 83 reflejo 87 patada 90 físico 80 y pues por ejemplo si ustedes lo quieren agarrar lo quieren al máximo que nadie creo que lo va a subir al máximo no necesitas como 19 más llenos para eso le ponemos al máximo ésta serían sus estadísticas 121 123 119 123 126 y por ejemplo si aquí le puedes agregar tú los el entrenamiento perfecto y por acá estaba acá también la destirada le pone estuvo aquí a nivel 3 y le pone a este nivel también aquí nivel 1 y ahí sí quedaría pero vamos con michael mirando por acá al máximo todo no creo que nadie le gaste no esté nadie gaste 19 masherano pero pues mi deber es enseñárselo todo acá y aquí ponámosle haces pongámosle pases y niveles y perfecto y al máximo éstas serían sus estadísticas o sea no llega ni al 100 de ritmo pero pues dime tú cuál fichaje misterioso vas a agarrar yo creo que podemos ir por onana gracias por ver y les mando besos en los de las mil pestañas mi gente gracias